El Tribunal de Cuentas entregó hoy por primera vez un reconocimiento a las buenas prácticas. Lo recibieron cinco organismos públicos. Estamos con Oscar Greco, que es Ministro del Tribunal de Cuentas. ¿Cómo le va, Greco? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Es interesante esta iniciativa, que es la primera vez que se entrega, ¿no? Sí, en efecto. Para nosotros es una gran satisfacción, una alegría, haber podido llegar al final de un largo proceso de elaboración. Llevó mucho tiempo. Esto es, en definitiva, una idea que se trajo de un evento al que asistimos en el exterior, que el cuerpo de ministros lo asumió con mucho entusiasmo, e inmediatamente se puso a trabajar a un equipo técnico para empezar a darle forma a algo que nunca había existido en el país. Y bueno, se llegó después de un año de largo trabajo, se llegó a la elaboración del premio. De esta primera edición. De esta primera edición, que tuvo todo un año de evaluación, porque había que advertir a los ordenadores cuáles eran las condiciones para poder calificar, en definitiva, en este reconocimiento. Y después tomar un año para la evaluación, que terminó a fines de 2013. Y después también un tiempo para hacer la consolidación de los resultados, que no es sencillo. Ahora le voy a preguntar cómo se realiza esa evaluación y cómo es ese procedimiento y quiénes obtuvieron este reconocimiento. Con mucho gusto. Pero me gustaría empezar antes por el principio. ¿Qué es el Tribunal de Cuentas? Bueno, el Tribunal de Cuentas es el máximo organismo de control que tiene el Estado. Es la entidad fiscalizadora superior. Es, en definitiva... Ejerce un autocontrol del Estado, digamos. No, ejerce un control externo de los organismos públicos, de toda la administración pública. Tiene como... Es de creación constitucional, o sea, no depende de ninguno de los poderes del Estado. Y, en definitiva, su competencia principal, dada por la Constitución, por los artículos 208 y siguientes, que son los que regulan la actuación y las competencias del Tribunal de Cuentas, tiene que ver con la intervención preventiva de todos los gastos y pagos del Estado. Y el control de legalidad de los mismos. Asimismo, interviene en todas las cuestiones que tienen que ver con la hacienda pública, en materia de presupuestos. Emite sus dictámenes en temas de los estados financieros, de los organismos. Tiene una vasta tarea porque, además, incluye absolutamente a toda la administración pública. A la centralizada, a la descentralizada, a todos los incisos del presupuesto nacional, los entes autónomos y servicios descentralizados, intendencias departamentales. ¿Juntas? Las juntas departamentales. Todo lo que tenga que ver con la administración pública. Absolutamente todo. ¿Y en qué momento del proceso del gasto ingresa el Tribunal de Cuentas al control? Bueno, la intervención dice la Constitución que debe ser preventiva. O sea, debe hacerse antes de que se ejecute. Entonces, el Tribunal actúa directamente cuando... Es una cuestión técnica, podría ser un poco aburrido explicarlo. Pero hay determinados montos por los cuales el Tribunal interviene directamente o interviene por medio de sus contadores auditores o, en algunos casos, los contadores delegados, que a veces, en algunos casos, pertenecen al propio organismo, pero que cumple una doble función. Contadores, por ejemplo, centrales de esos organismos, que a su vez son contadores delegados del Tribunal de Cuentas a los efectos de hacer la intervención preventiva. Pero siempre es previa. Ahí lo que se hace es un análisis de la legalidad del gasto. Se controla si el gasto ha cumplido con las normas que establece, en general, el TOCAF, que es el texto que todos conocemos y que... Que es el ordenamiento, digamos. De ordenamiento financiero del Estado. Entonces, allí están las normas. Esas normas deben ser cumplidas por todos los ordenadores. Cuando existen apartamientos, el Tribunal hace su informe observando de que hubo un apartamiento por determinada causa. Las causas son variadas. Hay muchas veces, y son la mayoría, se interviene por que no estaba la previsión presupuestal para ejecutar ese gasto. También hay muchas que son por principio de ejecución. O sea, el organismo no cumple con el hecho de enviarlo antes al Tribunal. Es que esas son la mayoría. Y después, en las contrataciones, en las licitaciones, por ejemplo, hay muchos casos en que no se cumple exactamente con las normas. Algunas de menor entidad, en cuanto a su importancia, y otras de mayor importancia. Puede ser desde que se omitió una publicación para una licitación, o puede ser, en otros casos, de que no se cumplió con determinadas normas que preservan la igualdad de los oferentes, la libre concurrencia, y otras normas que están previstas en el TOCAP. ¿Se puede denunciar ante el Tribunal de Cuentas? ¿Qué cosa? Una situación, por ejemplo, a alguien que se presenta a una licitación y considera que no fue... Sí, no solo se puede denunciar, ha pasado, sino que además, cuando en una licitación, por ejemplo, hay un oferente que entiende que fue perjudicado su derecho, puede hacer... Cuando hace el recurso, normal, el recurso de carácter administrativo, impugnando esa decisión, tiene que remitirse al Tribunal de Cuentas el recurso para que el Tribunal, a su vez, se despida sobre esa situación. ¿Los ministros del Tribunal, que son siete, son independientes políticamente? Sí. Los ministros del Tribunal de Cuentas son electos por la Asamblea General por dos tercios de votos. Obviamente es una mayoría especial, exigente, y obviamente para que se produzca la elección tiene que existir un acuerdo político y, por tanto, cada partido normalmente hace las sugerencias para que presenta a sus candidatos para ocupar esos cargos. Una vez que el acuerdo está logrado y que se vota, la última integración fue votada por la Asamblea General el 7 de julio del 2010, los ministros toman posición del cargo y, a partir de así, tienen que actuar en forma técnica, con total independencia de lo que tiene que ver con la política, y tienen por disposición constitucional la prohibición absoluta de hacer cualquier tipo de actividad política, excepto el voto. Bien. ¿Cómo surge la idea de este reconocimiento de buenas prácticas? Usted decía que lo había visto en una actividad... Sí, en una actividad organizada por el BID en Santiago de Chile, en el año 2010, a fines del 2010, escuché una exposición que hacía un contralor de un país de Centroamérica, y me pareció interesante el concepto de poder hacer un reconocimiento, de premiar de alguna manera el que hacía las cosas bien. ¿Por qué esto? Generalmente, en el final de cuentas, sale en la prensa cuando... Cuando se castiga el que hace las cosas. Cuando hace alguna observación. Exactamente. Bueno, esa fue la idea. Un poco la transmitía al cuerpo de ministros, se tomó la idea con mucho entusiasmo, y un poco el concepto era... El Tribunal de Cuentas tiene, dentro de sus potestades, la posibilidad de observar. Esa observación puede tomar el camino de... Por supuesto, va dirigida al ordenador. El ordenador puede o bien reiterar el gasto observado y seguir adelante bajo su responsabilidad, y el tribunal entonces remite a la Asamblea General esas observaciones reiteradas, o puede levantar la observación, es decir, dejar sin efecto el gasto, o intentar levantar la observación pidiéndole al Tribunal de Cuentas de que reconsidere la situación. De todas maneras, la competencia constitucional del Tribunal de Cuentas no pasa de esa actividad concreta de la observación y la remisión a la Asamblea General, y no tiene facultades ni impeditivas ni sancionatorias. No tiene actividades jurisdiccionales el Tribunal. Eso es lo que hace, es que muchas veces, recuerdo incluso algún vicepresidente de la República, decir que tenía unas carpetas así llenas de observaciones. Exacto, en la Asamblea General. El vicepresidente de Luis Hierro, concretamente, me acuerdo que dijo una vez que tenía 500 observaciones arriba del escritorio del Tribunal de Cuentas. Seguramente debe haber alguna más en este momento. Porque es un tema de la Asamblea General. Pero ahí, claro, porque el Tribunal no puede poner una sanción. Simplemente hace la observación. El Tribunal de Cuentas no tiene ni posibilidades de veto, ni posibilidades de impedir la ejecución del gasto, ni posibilidades de sancionar a quien ejecuta el gasto observado. Porque los constituyentes lo que hicieron así. Esto no es que el Tribunal cumpla a medias con su obligación, o que el Tribunal, como se dice habitualmente, no sirva para nada, que lo hemos escuchado muchas veces. No es así. A tal punto no es así, que muchos ordenadores se preocupan en escuchar las observaciones del Tribunal de Cuentas para actuar en consecuencia, ya sea pidiendo su reconsideración, o, en algunos casos, que reconozco no son los más frecuentes, dejando de ejecutar el gasto. Pero, ¿qué pasa? La Constitución quiso que sea la Asamblea General, que tiene el control político de los ordenadores, quien sea la encargada de poder, en definitiva, actuar en consecuencia, y si tiene que sancionar, sancionar, pedir cuentas, pedir explicación, hacer lo que entienda que tiene que hacer. El General no lo hace. Claro, pero es una responsabilidad de la Asamblea General. El Tribunal de Cuentas cumple con su obligación, y eso es lo importante a destacar, porque a veces parece que porque la Constitución nos da parcialmente una determinada responsabilidad, no cumpliéramos con nuestra responsabilidad, porque eso no tiene ningún efecto en el gasto que se está observando. Esa es una responsabilidad que no es nuestra. No, en realidad, el tema vuelve al sistema político, porque en general los ejecutores son miembros del sistema político, que ocupan cargos de gobierno en distintos organismos, y luego el propio sistema político, o el mismo sistema político en la Asamblea General, termina haciendo la vista gorda a esas observaciones. Además, es un tema que yo podría definir, desde el punto de vista teórico, es un tema que tiene que ver con, es un tema ontológico, tiene que ver con la esencia misma de lo que estamos hablando. O sea, la división de poderes tiene su razón de ser y funciona muy bien en la democracia. Por eso que hay que, muchas veces, las cosas que uno no entiende, para poner un ejemplo que no tiene que ver con el Tribunal de Cuentas, la gente dice, ¿cómo puede ser que una ley que se declare inconstitucional sea solamente aplicable al caso concreto? Y no tenga validez para todos los demás. Bueno, así lo quiso el constituyente, porque eso es parte de la separación de poderes. O sea, si la Suprema Corte pudiera, de alguna manera, hacer invalidar una ley con carácter general, estaría arrogándose las funciones que son del Poder Legislativo. Porque sería facultades derogatorias y no declaración de inconstitucionalidad. Con esto pasa un poco lo mismo, porque las facultades y la competencia de administración es del Poder Ejecutivo, es, en definitiva, de alguien que es distinto al Tribunal de Cuentas. Entonces, el Tribunal de Cuentas, si tuviera posibilidades de veto o facultades impeditivas, estaría interfiriendo de alguna manera con las potestades de administración. Lo que no quiere decir que no se pueda avanzar, y eso será para un tema de reforma constitucional o incluso legislativa, por la vía de hacer lo que se hace en otros países, sobre todo de América, que es con los que estamos más en contacto desde el punto de vista internacional, que sí tienen facultades sancionatorias, que sí tienen facultades jurisdiccionales, pero que se la otorgó la Constitución y la ley. Las nuestras son estas. Pero sería deseable, en su entender, que el Tribunal tuviera un poquito más de... Sí, es posible que... En mi concepto personal, y acá hablo por mí, sería deseable, pero no al punto de impedir y paralizar el funcionamiento del Estado. Porque hay que tener equilibrio en ese sentido. Entonces, habría que buscar la forma de tener más potestades de las que se tiene, pero no demasiadas, como para que se convierta el Tribunal de Cuentas el que decida todo lo que tiene que ver con América. ¿Cómo funciona o no funciona? Ahora, se puede llegar perfectamente a determinadas situaciones donde la gravedad de las observaciones implica de que ese gasto no pueda ser ejecutado hasta que pase determinada instancia, hasta que lo considere la Asamblea General. Hay muchas fórmulas, pero en este momento estamos cumpliendo con lo que la Constitución nos manda. Bueno, hay algunos organismos entonces que recibieron este reconocimiento. Ministerio de Industria, Ministerio de Trabajo, Banco República, Banco Central y la Junta Departamental de Maldonado. Correcto. Cinco organismos públicos. Sí, cinco decidió el Tribunal en este año hacer la distinción. Le explico por qué. Quizás pueda incluso el hecho de premiar, de distinguir a un grupo, puede pensarse que van desmedro de otros. Y quiero dejar claro que esa no fue para nada la intención del Tribunal de Cuentas. Nosotros en ningún momento quisimos destacar quién había alcanzado puntajes bajos, no había alcanzado mínimos porque no era esa nuestra intención. Nosotros queríamos, dentro de los que habían alcanzado los mejores puntajes, hacer determinadas distinciones. Porque, ¿qué pasa? No estamos nosotros en este momento con este reconocimiento haciendo un juicio global sobre si hay buenos o malos administradores, sobre si se cumple con todas las normas de la gestión, porque el Tribunal de Cuentas por ahora no hace auditoría de gestión. Nosotros lo que hacemos es, lo que hicimos fue establecer cinco indicadores concretos que estaban en conocimiento de todos los ordenadores antes de empezar a hacer la evaluación, que pasan por, en primer lugar, los porcentajes de gastos observados y reiterados en comparación con la totalidad del gasto, las recomendaciones que se le hace en determinados presupuestos en que interviene el Tribunal y que fueron recogidas por los distintos entes, determinadas sugerencias que se hacen en los dictámenes de auditoría y que a su vez han sido recogidos y modificados hacia el futuro, la existencia o no de inventarios y correspondiente evaluación y la presentación de los estados contables en base a determinadas normas que están en las ordenanzas del Tribunal. En base a esos cinco indicadores, se establecieron para las categorías cuáles eran aplicables y cuáles no, porque hay categorías en las que no son, por ejemplo, en materia presupuestal no se pueden aplicar a los incisos del presupuesto nacional que están todos juntos. Entonces, lo que se hizo fue establecer cuatro categorías. La primera, todos los incisos del presupuesto nacional. La segunda, entes autónomos y servicios descentralizados del dominio industrial y comercial del Estado. La cuarta, intendencias departamentales. La tercera, intendencias departamentales y la cuarta, juntas departamentales. Con esas cuatro categorías y esos cinco indicadores, se establecieron puntajes y resultaron que algunos alcanzaron los mínimos, otros no los alcanzaron y de la evaluación el Tribunal de Cuentas decidió distinguir dentro de la primera categoría los dos ministerios que usted nombró. Sí, Industria y Trabajo. Industria y Trabajo. En la segunda categoría, entes autónomos al Banco de la República y al Banco Central. Y en el de juntas departamentales a la Junta Departamental de Maldonado que recibieron esas distinciones. Usted mencionó una cuarta categoría. Sí, la cuarta, de intendencias departamentales donde no se entregó el reconocimiento. Ninguna. ¿Tuvo un nivel aceptable para este reconocimiento? Ninguna alcanzó los mínimos exigidos de los indicadores que nosotros habíamos establecido. Ese es el tema. Entonces, porque los indicadores son un tema muy técnico, tampoco es muy fácil de explicar. Lo que sí, el concurso en ese sentido o el reconocimiento más que el concurso ha sido muy transparente. Todos los ordenadores sabían cuáles eran los indicadores. Pero ninguna intendencia alcanzó ese tema. No, no lo alcanzaron. Pero es un tema de puntaje. Tampoco lo alcanzaron. No, se lo digo porque no es sencillo. Por ejemplo, yo no le puedo explicar ahora con la brevedad que merece el tema qué significa que cumplan con los estados presentados de acuerdo a la ordenazo 81 del Tribunal de Cuentas. No, pero también habla de alguna manera de esto, de cómo funcionan administrativamente las intendencias. No, no cómo funcionan administrativamente, cómo funcionan las intendencias en cuanto a los indicadores que nosotros establecimos, que es algo diferente. Porque uno puede decir, al no haber alcanzado ninguno de los mínimos, ¿quiere decir que son malos administradores? No, no. Quiere decir que los indicadores por algún motivo no los alcanzaron. Por ejemplo, pueden haberlo alcanzado porque no tienen completo el inventario y su correspondiente evaluación. O porque no cumplen exactamente con el que el Tribunal pide de cómo se presentan los estados contables. Entonces, los juicios hacia abajo no los queremos establecer. Queremos establecer los juicios de mérito hacia arriba. Y la verdad, estamos realmente muy gratificados porque quienes recibieron los reconocimientos lo han valorado mucho y lo han agradecido en forma muy especial. Estamos muy contentos. Greco, en general, ¿quiénes son los responsables? ¿Son los mandos políticos o son los mandos administrativos de un ministerio o de un banco del Estado o de una intendencia? Bueno, acá hay que distinguir de qué estamos hablando. Si estamos hablando de toda la parte técnica, obviamente que la responsabilidad siempre es política porque el último responsable de cada organismo es el primero. Claro, pero también es cierto que el presidente, el ministro, no está en el detalle de la gestión del ministerio. Se podría decir que entonces, a lo que usted se refiere como mandos medios, serían más responsables directos de todo lo que es técnico, es decir, el cumplimiento de las ordenanzas, la asistencia alimentaria y su evaluación y los responsables políticos podrían ser un poco más responsables de haber reiterado gastos que fueron observados porque la reiteración siempre es del titular, del ordenanzas. O no levantar una... O no intentar levantar la observación o no dejar sin efecto el gasto. Lo que pasa es que lo que es difícil a veces entender y se pierde un poco cuando se manejan estos temas a nivel de prensa y con... Sí, sí. Razonablemente, porque no pueden estar todos los días en el detalle técnico, es que muchas veces los ordenadores tienen que reiterar determinados gastos porque hacen un análisis de la conveniencia de esa situación, la conveniencia política de seguir adelante porque se ven enfrentados... Por ejemplo, el titular de un ministerio de alta sensibilidad social como puede ser el Ministerio de Salud Pública o puede ser el BID. Si hay una inundación y tiene que hacer un gasto... Ahí hay excepciones en esto. Pero no importa. Otro tipo de gastos que pueden no estar previstos como catástrofe pero que tienen que seguir adelante y siguen adelante pero no cumplen exactamente con las normas. Del mismo modo que el ordenador no puede dejar de seguir adelante, el tribunal no puede dejar de observarlo porque el tribunal lo que hace es juzgar la legalidad. Entonces, nosotros cumplimos con nuestra obligación marcando la ilegalidad o la falta de apego a las normas y el ordenador cumple con la suya que entiende que políticamente tiene que hacerlo. ¿Este reconocimiento a las buenas prácticas se va a hacer todos los años? Todos los años. Está instituido para hacerse todos los años. Nosotros hoy hicimos una primera evaluación muy rápida con los ministros, estamos muy satisfechos de cómo salió todo y el firme propósito es mantenerlo. Dependerá si nosotros el tiempo que podamos seguir en el cargo mantenerlo y si no, esperamos poder transmitir adecuadamente a quienes nos sucedan la importancia de esto. Claro. ¿Y cuál es el objetivo final? El objetivo... ¿Un reconocimiento público a la buena práctica? El objetivo final lo definieron muy bien hoy y casi en su totalidad quienes participaron, quienes recibieron los reconocimientos. El objetivo fundamental es estimular, motivar de alguna manera a los ordenadores a que cada vez más tengan apego a las normas que tienen que ver con el control que el Tribunal hace sobre su actuación. Esa es la finalidad principal. Y marcar un poco de alguna manera a nivel público la existencia del Tribunal de Cuentas, la existencia de los organismos de control y además contribuir a dos conceptos que a nivel internacional en las organizaciones que el Tribunal participa o la CEF a nivel latinoamericano, INTOSAI a nivel mundial, se están consolidando en forma muy fuerte que son la transparencia y la participación ciudadana. Nosotros entendemos que con esto estamos contribuyendo de alguna manera a que esos conceptos se vean fortalecidos. Greco, le agradezco mucho por haber venido. Por favor, encantado. Gracias por recibirnos. Muchas gracias.